Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, acompáñenme al mundo de Stroller a encontrar un neonato que pueda adoptar y darle muchísimo amor. ¡Suscríbete al canal! Todos los casimeritos están fantásticos, pero creo que Chiqui Gombrosa me ha robado el corazón. Esta será la bebé perfecta para adoptar. ¡Suscríbete al canal! 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 La temperatura está bien es de 36 grados. Debes tener en cuenta que siempre tienes que estarle dando cariño, siempre tienes que estarle diciendo que lo quieres mucho, que vas a estar siempre con él para que él no se sienta mal, ¿vale? ¡Gracias por ver el video! Gracias enfermera Tania y gracias a ustedes amiguitos para ayudarme a encontrar al neonato correcto. Ya saben, si les gustó, ¡suscríbanse! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!